Y el código tiene 20 años dando vueltas, 20 años, porque no le conviene a mucha gente la aprobación del código. Yo creo que la aprobación del código conviene, pero no es así como lo mandó la Cámara de Diputados, no es así que conviene. Es un código que represente los verdaderos intereses de nosotros los dominicanos. Miren Germán, hizo 11 observaciones y a ninguna se la tomaron en cuenta. Y miren Germán, tiene facultad para hacerlo porque ella es que va a bregar con el código. Y dice, miren, esto está muy débil, esto no debe ser así, esto no debe ser así. Y nada de eso le tomaron en cuenta, no. Los diputados pusieron lo que a ellos les dio la gana, aprobaron lo que a ellos les dio la gana. No respetaron a la mujer, hay discriminación, piensan ellos por la mujer, por complacer una religión. Esto no es para complacer religión. Esto es un problema de salud, el problema de las tres causales. Eso no es un problema de religión. Yo he dicho muchas veces que ahí hay mucha hipocresía, mucha hipocresía. Entonces, eso quería decir, aquí no tenemos vaca sagrada. Usted puede ser mi amigo y si yo entiendo, no por yo hacerle daño a usted que yo entienda, no. Que sea así, que sea así. Yo lo digo claro. Buenas noches. Buenas noches hermano, hola. Adelante mi hermano. Licenciado Wilson de este lado. Licenciado Wilson, adelante Wilson. Mira, yo estoy de acuerdo con tus comentarios. Muchas gracias. Si el PRM aprueba ese código, las cosas buenas que Binaday ha hecho se van a ir por la borda. Claro. Porque es que los legisladores están demostrando que ellos están yendo a la Cámara de Diputados a legislar a favor de ellos y a favor de sus intereses. Si aprueban ese código, así como está, con esa laguna, el pueblo va a terminar de no creer en ellos. Exactamente. Y el PRM va a salir, lo que Binaday ha hecho, bueno, lo va a votar por la borda. No, que ese código es el futuro. Ese código es el futuro. Si una gente que cometió un acto de corrupción, se le aplica lo que hay en ese código, no va a pagar nada. No, 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 eso debiera ser mediante un referéndum. Yo espero. Yo entiendo que de ahí depende todo lo que tiene que ver con la nación. Exactamente. Exactamente. Pase buena noche, hermano. Gracias, hermano. Entonces, como un cuco, mira, están hablando mal de fulano. Viste a hablar que acabó con fulano. No, en este programa no se acaba con nadie. En este programa venimos aquí a decir la verdad. Lo que nosotros entendamos que es la verdad. Espero que se pueda probar que es la verdad. Y analicen ustedes, si puede ser un buen código, que no, que no lo revisen, así mismo como tal, así, sin leerlo y sin nada. No, no, firmen ahí, ya está aprobado. Hay buena fe ahí. No hay buena fe. Entonces, eso quería decir. Vamos, señor director, que el presidente Luis Abinader, la número 6, por favor. El presidente Luis Abinader dice que habrá código, que va a haber código, o sea, que se va a aprobar el código. Ahora, no así. Al mismo Luis Abinader, si es así que lo quieren aprobar. Ahora, yo también les refuto eso. Aunque el presidente dice que no habrá grandes modificaciones, pero tampoco va a ser así. Porque se necesita aprobar el código. Eso tiene 20 años dando vueltas. Y tenemos un código de siglo, del siglo pasado. Bueno, vuelvo y repito, vuelvo y repito, no estoy con la posición que ha asumido el senador Franklin Romero. Ahora, entiendo que Franklin Romero es un buen senador. Ha hecho un buen trabajo. Pero yo no estoy con esa posición. Solamente, en el tiempo que él tiene, siendo senador, eso yo le refuto. Y ha tomado muchas decisiones y le han aprobado muchos proyectos a él. Y ha hecho mucho, toma coris, ¿me entiende? Ha hecho muchísimo y ayuda a la gente pobre y eso. Veo que allí no hay discriminación. Él recibe a todo el mundo ahí en su oficina. Que los legisladores no están para ayudar, pero él ayuda, ¿me entiende? El legislador está para legislar. La ayuda tiene que ser del gobierno, del Poder Ejecutivo, del Estado. Porque el legislador no está para eso. Para coger dinero del de nosotros, como cogen el barrilito, para ayudar. No, no, no. Los legisladores, pero él ayuda, ¿me entiende? A mí me consta que él no se queda con un peso de eso. Que él da mucha ayuda. Ahora, cuando lo digo, eso no me gusta. Eso, a mí me gustaría que me lo explique mejor. Esto que estoy diciendo no se lo dicen. Ahora, de eso que yo digo que lo considero un buen senador. No, le van con el chisme, Blas acabó contigo. Esto es público, él puede ver si yo acabé con él. Si eso se llama acabar con él, estar en contra de una posición que él tenga, entonces sí yo acabé con él. Lo que no me van a ver, repito, es exigiendo de que porque no me nombró, porque no me ayudó a nombrar, porque no me consiguió una publicidad, nada de eso. Nunca le he pedido nada, nunca me he tomado una soda con lo de Franklin. Y le he pedido favores, pero no para mí. En estos días gestioné una reunión que a ellos se les hacía difícil. A las personas que querían la reunión no podían conseguirlo, y se les hacía difícil y me llamaron, y yo hablé con él inmediatamente. Ah, sí, 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 sí. Y allá hubo una gran reunión. Yo, yo, me llamaron que fuera y yo fui. Y yo fui. Buenas noches. Mi querido amigo Blas. Adelante, estampalín. Tú sabes bien que tú estás haciendo un trabajo profesional. Muchas gracias, Hernán. Eso es lo que te ha dado el fecho que tú tienes. Y Flaky sabe que tú eres un periodista que no te vende. Ni coger no. Sigue tu trabajo, hazlo bien o mal, te felicito, Blas. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias, hermano. Sí, porque aquí no estamos para hacer daño. Aquí no estamos. En primer lugar, yo no piro a nada. A nada. No voy a pirar nunca. Aquí lo he dicho. Que si me ven a pirando algún puesto electivo, que no voten por mí, porque ahí sería un bandido. Porque yo les he dicho que no, que no apiro. Porque hay quienes se comen el otro y acaban con el otro, pero porque ellos apiran. ¿Entiendes? Esos sí acaban. Bueno, porque tienen una piración. Y regalan en los programas. Y dan cosas pedidas, porque de lo de ellos no dan nada. Y acaban con el otro. Y miren lo que está haciendo fulano. Y no sé qué vender, porque está haciendo esto. No, pero ellos tienen piración. Yo no tengo ninguna piración. La única piración mía es de que cada quien, cada funcionario público, haga una buena gestión. Porque si hace una buena gestión, si Luis Abinader, yo no soy perremedita, pero voté por Luis Abinader. Y entiendo que él lo está haciendo bien. Los que no lo están haciendo bien son la mayoría de sus funcionarios. Pero si lo hace mal, yo lo resalto. No porque yo tenga alguna piración en otro partido. O tenga interés en otro partido, porque no soy de ningún partido. El PLD hizo muchísimas cosas buenas. Muchísimas. Pero la corrupción lo arropó. El PLD construyó el del país. ¿Pero a qué costo? Cuando Danilo andaba en su visita sorpresa, yo lo resaltaba. Pues yo entendía que estaba llevando, incluso con otro comunicador aquí, que llegamos a hacer el programa juntos. Yo, por ejemplo, con quien yo comencé aquí, que fue con mi hermano y amigo, el licenciado Vítor Rojas. Teníamos esa discusión, que él estaba en contra de la visita sorpresa. Y yo estaba a favor. Y yo le decía, no, porque mira, está ayudando al campesino. Ahora se sabe lo que había en la visita sorpresa. Según lo que dice el Ministerio Público. Que hubo mucha corrupción. Pero en ese momento, yo entendía que la visita sorpresa estaba bien. Pero mi amigo Vítor, mi amigo Vítor, en ese momento, mi hermano Vítor, pertenecía a un partido. Yo no. Yo no. Yo lo decía sinceramente porque nunca he aspirado. Y hay gente que me dice, déjate estar diciendo que si tú aspiras, que digan que tú eres un bandido. Porque puede aspirar un día. Y yo digo, no, yo no voy a aspirar a nada. A mí no me interesa ningún cargo público. Yo puedo servir sin pertenecer a ningún cargo público. Puedo servir sin pertenecerle a ningún partido. Porque es que cuando usted, cuando usted quiere servir, quiere hacer un comentario. Por ejemplo, esos comentarios que yo he hecho aquí. Si yo fuera de un partido, tienen menos validez porque lo que le estoy estirando, por ejemplo, yo fuera del PLD. Y dijeran, no, pero es porque Franklin, está diciendo eso porque Franklin es del PRM y él es del PLD. No, yo lo hago desinteresadamente. Repito que Franklin es un buen senador. Ahora, eso tiene que explicármelo. Porque él quiere que se apruebe ese código así. Que él sabe que ese código no está bien. ¿Por qué aprobar ese código sin modificarlo? No, no, aprueben eso. No, eso a mí hay que explicármelo. Eso a mí hay que explicármelo. Sabiendo yo que él es un buen senador. Pero puede estar equivocado. ¿Entiendes? Él puede estar... Que yo entiendo...